Más esperado de la noche. ¿Qué va a pasar? Que es el round de preguntas cortas. Solamente tienes así como A o B. Sí o no, o la alternativa que te dan. Esta alternativa o esta otra. Y no puedes decir nada más, aunque te mueras de ganas. Ay, que te hiciste para mí, ya. Partimos entonces por el número 8, Sergio Maraboli. ¿Cómo estás? ¿Sigues pensando que la ley Samudia no se aplicaba en la demanda por discriminación de Ignacio Gutiérrez? No, dije que no se aplicara. Dije que no estaba bien justificada y sigo pensando lo mismo. Qué bueno que tuvo buenos resultados. Sí. Ok. Sí, no estaba justificada. Gracias, Sergio. Rayén. Carmen Gloria, uno de tus hijos comete un delito, pero solamente tú lo sabes. ¿Lo obligas a entregarse? Sí. Sí. Perfecto. Pablo Maquina. Carmen Gloria, te vas a la loca y te vuelves vegetariana. ¿Se sostiene tu relación de pareja? Sí o no. Caí. Rumpir. Esto es ficción. Si de ti dependiera indultar a alguno de los violadores de derechos humanos que están en punta peuco con alguna enfermedad terminal, ¿lo harías? No. ¿Sí o no? No, mejor en ningún punto. Me dijiste servicio público. Te ha ido y nos ha ido como canal increíble con tu programa. Ay, gracias. ¿Es esta la mejor revancha contra televisión? ¿Sí o no? Sí. Y contra ese ejecutivo que dijo esas barbaridades sobre el servicio público en los programas. Yo pongo la ensalada. Ya, yo pongo la ensalada. Tú pones el parrillero. Candidata, diputada o alcaldesa. Ninguna de las dos. Una de las... ¿Tienes que decir? Tienes que decir una de las dos. No, quiero ser política. ¿Diputada o alcaldesa? No, no. A ver, pues si hace política. Yo pongo la ensalada. Ya, diputada porque es más legislativo y alcaldesa es más administrativa. No, soy mala para administrar. Ya, diputada entonces. Diputada. Ok. Vamos con Táscarola Pérez. Carmín Gloria Arroyo. Dígame. ¿Encuentras justa la condena del caso Penta? Para nada, pues. Parece imposible que... Que hoy día leía en una red social por ahí algo. Ah, no. Bueno, no. Pero es que no se embalan esto. Muchas gracias. Ignacio Fransani. Después te digo. Carmín Gloria estaba pensando... Dígame. ¿Te parecen verosímiles los casos que se exhiben en el programa de la Doctora Polo? No es que me parezcan. Yo partí trabajando con ellos. Lo son. Ok. Son inverosímiles. Son inverosímiles. 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 Yo te pregunté si te parecían verosímiles. Ah, no. Son inverosímiles. Perfecto. Alejandra Fosalma. Carmen Gloria. ¿Sí o no? Pucha que me cuesta ya. ¿Sí o no? ¿Se viene matrimonio con Bernardo? ¿Sí o no? No. 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 Aún. No. ¿Puedo cambiar la pregunta? Porque soy vegetariana. ¿Puedo cambiar la pregunta? No, dije no. Aún dijo la Eli. La Eli sabe más que yo no. ¿Cómo voy? Se va vieja. Así es la vida. Lo siento. Ya, profe. El profesor pregunta. Carmen Gloria, si se lo pidieran debidamente como una petición muy especial, de acuerdo con lo que usted ha contado, incluso aquí contestando a la Rayer y a otra persona, que asumiera la defensa del sacerdote Oscar Muñoz, ¿lo defendería sí o no? No. Perfecto. Elía de caso. ¿Qué rol elegirías para ser más feliz de ahora en adelante? ¿Seguir como abogada o como animadora de televisión? Como abogada. Bien. Plop. Oh. Vas a una comida y pillas a tu pareja Bernardo coqueteando con otra mujer. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Dignamente te quedas hasta el final de la comida o te paras y te vas? Me he parado y me he ido. Eso hago. Oh. ¿Pero lo has visto coqueteando con otra? Sí, yo encontré que era una situación incómoda y a mí me dan los monos y me voy. Me fui. ¿Y quién era? ¿Ah? ¿Y quién era? No, NN. ¿Y lo retaste después en la casa? ¿Cómo lo voy a retar? Le hizo un escándalo. Sí, obviamente que fue una larga conversación. Ok. ¿Aprendió? Sí, yo creo que fue la primera y la última. Excelente. ¿Qué es Gloria? Encomiéndale tuve. Póngase de pie. Te quiero agradecer a nombre mío, que además estoy aquí por Gonzalo Ramírez esta semana y la próxima a nombre de todo el equipo, a los panelistas que son un encanto. Sí. Yo daré la gracia, daré la gracia a ti que has sido amorosa desde el primer día que me viste en los pasillos de TVN. Sí, ha sido muy muy simpática. Gracias a todos que fueron duros algunos, pero todos muy amables, se entiende y se agradece. Te conocimos más y te agradecemos porque estoy segura que en la casa tus palabras también han entendido a muchas personas. Ojalá. Muchas gracias por la sintonía, por haber participado, por estar aquí, por estar junto a TVN. Nos vemos la próxima semana.